Hola a todos, yo soy Mary Reynolds, Vicepresidenta de Servicios para Niños aquí en Casa Central. Y estoy súper emocionada de tener esta oportunidad de dar a todos ustedes un recorrido de nuestro centro. Ven conmigo, vamos a visitar al Salón Rainbow, a Coiris, a visitar algunos de nuestros niños preescolares. Aquí en Casa Central usamos un currículo que se llama Currículo Creativo. O sea que es un currículo que usamos para ayudar a los niños a aprender y desarrollar usando juegos, canciones, actividades individuales. Somos mucho más que solamente un daycare y solamente cuidado de niños, sino también estamos preparando a todos los niños para el éxito en el tínder y más allá. ¡Gracias!